Bueno, incorporaciones, por ahora una, la del X, que esperemos, bueno, que seguro que nos va a aumentar la competitividad, esperemos que venga en buen estado de forma y que le podamos aprovechar desde el primer momento y en cuanto al primer partido del año, bueno, tenemos que tomárnoslos como siempre, como que es el partido más importante, pero no podemos olvidar de dónde venimos también, la clasificación es la que es y, bueno, necesitamos conseguir la victoria para, pues siempre, que es nuestra intención, mirar más hacia arriba que mirar hacia abajo, aunque somos conscientes de que, bueno, ya llevamos prácticamente una vuelta e independientemente de las sensaciones que haya dado el equipo, los resultados son los que son y nos dicen que, pues vamos a tener que mirar, por lo menos inmediatamente, más hacia abajo que hacia arriba. Ya que hemos empezado con Lekic, ¿qué puede aportar? ¿Qué buscabais? ¿Un perfil de sentada? ¿Un jugador que no teníais? Sí, bueno, la idea es, se puede asemejar bastante al perfil de Fran, no es que no tuviéramos algo parecido porque Mata y Jairo, pues son jugadores nueva de referencia, quizá lo que nos hace más falta, que hemos echado mucho de menos, pues es unas características distintas de jugador más vertical, más rápido, más de conducción, que en el equipo lo tenemos o pensamos que puede ser sobrino, pero lamentablemente, pues no hemos podido disfrutarlo, apenas dos partidos y tampoco en su plenitud, y es aumentar la competitividad y como creo que todos estamos de acuerdo, ya no solo aquí, sino en todos los equipos, seguramente si haces una encuesta a ver qué es lo que hace falta, todo el mundo va a echar de menos el gol y lo que procuramos traer, pues es eso, un jugador que es referencia, que siempre ha hecho goles y esperemos que lo siga haciendo aquí, pero que también tiene unas características que nos pueden venir bien en lo que siempre pedimos a todos los futbolistas que juegan en mi equipo, que es la implicación, el esfuerzo y el colaborar primero sin balón, para luego poder tener más opciones ya con balón, y en su caso, pues finalizar las ocasiones, que sí que las estamos generando, pero estamos teniendo poco acierto a la hora de materializarlas. Bueno, primero tiene que venir a hacer el reconocimiento médico, si os han dicho que viene el lunes, pues supongo que así será, se le hará el reconocimiento dependiendo de cómo esté, yo las referencias que tengo es que acaba de jugar la competición allí en la India, tampoco lleva mucho tiempo parado, con lo cual pensamos que rápidamente se puede poner a un nivel para podernos ayudar, igual no estará al 100% o para 90 minutos, pero poco a poco pues iremos viendo y ayudarnos, seguro que nos va a ayudar inmediatamente. Volviendo un poco al partido, bueno, Valladolid tampoco es un equipo que fuera de casa haya sacado mucho petróleo, vosotros en casa tampoco habéis agarrado todos los puntos que tendréis que agarrar, no sé que eso que marcará la diferencia entre un equipo que fuera no está muy bien y otro que en casa tampoco. Pues normalmente siempre la diferencia la marca a la calidad, muchas veces decimos que mala suerte hemos tenido, que también es cierto, pero yo siempre pienso que los equipos que tienen mayor calidad están más cerca de que esa suerte les sonría, porque cuando decimos que hemos tenido ocasiones pero no las hemos metido, que mala suerte hemos tenido, y los que las meten que buena suerte han tenido, normalmente es la calidad y la calidad propicia al acierto. Yo creo que el primero que consiga abrir el marcador pues tendrá bastante ventaja y nosotros lo que tenemos que hacer es olvidarnos de que pueda venir un rival que fuera de casa no haya estado bien porque futbolistas y partidos los ha hecho muy buenos y nosotros pues a encontrar nuestro mejor nivel en cuanto a sensaciones que las hemos tenido y muchas en los partidos de casa, pero sobre todo buscar el acierto para ponérselo difícil a un gran rival que no vamos a descubrir ahora porque es un hombre y ya lo dice todo. Ellos han despegado, hace cuatro días estaban junto con vosotros en la zona baja, en la zona delicada, dos equipos que vienen de jugar el playoff, no sé si un poco el mundo al revés, si un poco el ejemplo que explica pues esta igualdad de la que tanto se está hablando. Sí, pero cada equipo es un mundo, cada circunstancia es distinta y sobre todo cada temporada pues no podemos acordarnos de lo que hemos sido. La gran diferencia entre un equipo y otro cual es pues que por mucho que queramos nosotros no podemos tener el potencial que tiene el Valladolid ni la historia y ellos son un equipo que sí o sí pues tiene la gran obligación de ascender a primera división o cuando menos pues de estar en esos puestos de arriba. Lo nuestro pues no lo voy a calificar como anécdota pero bueno fue una temporada excelente que nos hizo estar compitiendo hasta el final con un equipo como el Valladolid, incluso bueno pues superarlo pero ellos sí que su nivel debe ser estar peleando por primera división, nosotros queríamos aspirar a eso pero la realidad es que hoy por hoy pues necesitamos salvar la categoría que por otra parte pues es lo que habitualmente pues se puede esperar a priori de un equipo un poco más humilde como es el Girona. ¿No hay alguien que si entra más Marcelo o el cambio de Igual? Bueno tenemos muchas alternativas, lo que tenemos claro es eso que no podemos contar con Florian, hoy también bueno pues hemos tenido el contratiempo de que Pedro no podía entrenar porque se encontraba con un problema intestinal y esperemos que se pueda corregir rápido porque si no pues sí que sería mayor todavía el problema y como tenemos todavía el entrenamiento de mañana pues decidiremos ahí con todas las opciones que tenemos a ver cuál es la que mejor nos puede venir para conseguir ganar el Valladolid. De las bajas que arrastrabais, Adai, Pera, Javi quizá no o todos? No, Javi está descartado, no ha entrenado ningún día, aparte también tuvo, bueno ayer no estuvo bien del estómago, quizá sea algún virus que han podido contraer gente del equipo, esperemos que no se den más gente y Pera y Adai han entrenado con normalidad, o sea que podremos contar con ellos. Seguimos con la baja por la rodilla de Richie, también de la rodilla de Javi y por sanción a la de Leyen. ¿Cómo has visto aquí? ¿Han gastado los entrenamientos? Bien, pues similar a como lo llevo viendo, ya no te voy a decir desde que hace poco, desde que llego yo no me puedo quejar de la actitud de los futbolistas, creo que es un grupo muy profesional y que entrenar lo estamos haciendo bien, competir en el 99% de los partidos pues lo estamos haciendo también bien y bueno, vamos a esperar que este nuevo año nos traiga un poquito más de acierto en lo determinante que es el juego. Volviendo al tema de refuerzos, al margen de Leikic, no sé si esperas alguna otra pieza concreta y si van a haber salidas también. Bueno, es un tema que Kike es el que lo está moviendo, por lo que me comenta y es su obligación, como la de todos los directores deportivos, es estar atento al mercado, mirar a ver qué opciones dentro de nuestras posibilidades se pueden tener para incorporar a gente y yo sinceramente pues sí que cuando me habían dicho que podíamos reforzar, sí que creo que un jugador arriba nos podría venir bien y a partir de ahí pues todo lo que venga, si viene algo no es exigencia, sino que serán circunstancias de que podemos tener posibilidad de mejorar la plantilla, yo creo que eso sí que es clave, no traer a gente por traerla, sino gente que nos pueda dar otras cosas que no tenemos o que mejore lo que tenemos ahora. En cuanto a las salidas, pues yo ya te digo, estoy contento con la gente que tenemos, quizá haya futbolistas que tienen menos minutos, que también desde el club se pueda pensar que es mejor que puedan salir, creo que, bueno, Bibi tiene opciones y creo que es también conocido, creo que un jugador como él le puede venir bien seguir formándose porque el año pasado únicamente ha jugado esa temporada en segunda B y lo hizo muy bien, pero bueno, si no tiene aquí las posibilidades de jugar, porque hay otros que bajo mi punto de vista pues nos pueden dar más competitividad, lo lógico es que se busque la salida a partir de ahí, no tengo constancia de que nadie esté a disgusto y que quieran buscar otros equipos para poder demostrar y yo ya te digo que estoy en principio contento con lo que tengo y pensando que los que nos van a sacar los partidos adelante son los que estamos ahora, no los que puedan venir en un futuro. ¿En Guacali está en su país? Sí, tiene problemas de papeles, creo que el permiso de, no sé exactamente lo que es, ¿no?, el permiso de trabajo o alguna, os podrán aclarar más desde dentro del club, a mí me dijeron que era un problema de papeles que tardaría en venir, pues bueno, lo asumimos y ya te digo que acordarnos de los que no están no nos va a servir de nada. Antes del parón, tras el partido en Mallorca, Quique Carcel dijo que el futuro del Tirona es 100% mal fin, tanto la tranquilidad que ha dado siempre, no sé si eso te refuerza otra vez. Me gustaría que ni siquiera se planteara, ¿no?, pero bueno, no sé, si es así, a mí lo que me demuestran día a día es eso, ¿no?, que confían en mí y yo lo que tengo muy claro es que lo que tengo que hacer es no desgastarme absolutamente nada en cualquier cosa que pueda ser externa a lo que es el entrenamiento y el equipo. Tengo confianza sobre todo en los futbolistas, que ya te digo que ellos son los protagonistas, ellos son los que las meten y los que las paran, me lo habéis oído muchas veces, ellos son los que a nosotros pues nos dan el nivel de entrenador, ¿no?, cuando ellos las meten pues nosotros parece que somos un poco mejores y cuando ellos no las meten pues parece que nosotros somos un poquito peores. Creo que el club en ese aspecto pues lo tiene claro, por lo menos yo así lo siento y lo que tengo que hacer es devolver la confianza que siempre se me ha dado aquí entrenando y trabajando al máximo como siempre lo hago y luego pues que los resultados vengan de una vez por todas.